Música Hay algo extraño en tu voz Algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente Que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir en mi piel Me hace desvariar Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llegas a mí Con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Me parece la pena Arriesgarse por ti No, no es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir en mi piel Me hace desvariar Y me domina Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad Ya no creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural